Elimina arrugas, hidrata tu piel y mantén una piel totalmente joven, con este maravilloso truco que estaremos preparando con crema Nivea y café. Así que acompáñame que de inmediato te voy a mostrar cómo se hace. Estaremos utilizando crema Nivea, esta que tengo acá del bote azul, porque esta es la que nos ayudará en contra de las ojeras, los puntos negros y demás. Como ven en pantalla esta la acabo de comprar justamente para este maravilloso truco que estaremos preparando el día de hoy, para que todas ustedes puedan aprender cómo limpiar e hidratar su piel profundamente, y así evitar las arrugas. También estaremos utilizando el café. Este será el encargado de quitar todos los residuos de nuestra piel. También usaremos el maravilloso aceite de coco extra virgen, que estará presente en nuestra receta de hoy. Bueno, esta receta es bastante fácil. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el café y la Nivea en partes iguales. Estoy utilizando una cucharada bastante generosa de crema Nivea, y también una cucharada bastante generosa de café, sí, en partes iguales. Bueno para continuar, estaremos utilizando el aceite de coco, y también estaré poniendo una cucharada por igual de aceite de coco extra virgen. Una cucharada bastante generosa de aceite de coco. Con esto aumentarás al 100 todos los beneficios que tiene la crema Nivea en contra de las arrugas. Los puntos negros, las patas de gallo, las manchas y demás. Porque esta crema es hidratante, es un poderoso pilín, y es muy buena para el rejuvenecimiento y la belleza de nuestra piel. Y ya esta poderosa mascarilla está lista, es muy fácil de preparar. Solo tienes que aplicar en tu piel dando pequeños masajes. Me gustaría que calificaras este consejo del 1 al 10, siendo 10 muy bueno y 1 muy malo. Así sabré si te gustó la receta. Aprende a preparar postres fáciles y saludables en el enlace de nuestros perfiles de Instagram y TikTok, buscanos como quiero mi postre.